Se desarrolla después que sale del Palacio de los Duques en el que después de muchas perrerías que le hacen tanto a Sancho como a Don Quirote una de ellas se trata de que una de las doncellas de nombre Artisidora finge estar perdidamente enamorada de Don Quirote esto le extraño mucho a Sancho Panza que le hizo el siguiente comentario y el texto dice así maravillado estoy señor de la desenvoltura de Artisidora, la doncella de la duquesa bravamente la debe tener herida y traspasada aquel que llaman amor que dicen que es un rapaz ceguezuelo que con estarle gañoso o por mejor decir sin vista si toma por blanco un corazón por pequeño que sea le acierta y traspasa de parte a parte con su flecha he oído decir también que en la vergüenza y recato de las doncellas se despuntan y embotan las amorosas saetas pero en esta artisidora más parece que se agustan que despuntan Don Quirote advierte Sancho que el amor ni mira respeto ni guarda término de razón en su discurso y tiene la misma condición que la muerte que así acomete los altos arcázares de los reyes como la humilde choza de los pastores y cuando toma entera posesión de un alma lo primero que hace es quitarle el temor y la vergüenza y así sin ella declaró adquisidora sus deseos que engendraron mi pecho antes confusión que lástima Sancho con la notoria desagradablemente inaudito yo de mi sé decir que me rindiera y avasallara la más mínima razón amorosa suya que corazón de pan que extraña de donce que alma de argamaza y de puta pero no puedo pensar que es lo que vio esta doncella en vuestra merced que así la rindiese y avasallase que gata que brío que don aire que rostro que cada cosa por si de esta o todas juntas le enamoraron que es verdad que muchas veces me van a mirar a vuestra merced desde la punta del pie hasta el último cabello de la cabeza y que veo más cosas para espantar que para enamorar y habiendo yo oído decir que la hermosura es la primera y principal parte que enamora no teniendo vuestra merced ninguna no sé yo de que se enamoró la pobre un quiote advierte Sancho que hay dos maneras de hermosura una del alma otra del cuerpo la del alma campea en el entendimiento en la honestidad en el buen proceder y en la buena crianza y todas estas partes caben y pueden estar en un hombre feo y cuando se ponen a mirar en esta hermosura y no en la del cuerpo suelen hacer el amor con ímpetu y con ventaja yo Sancho bien veo que no soy hermoso pero también conozco que no soy disforme y bástale a un hombre de bien no ser no ser monstruo para ser bien querido como tenga las dotes del alma que te he dicho y en estas razones y pláticas se iban entrando por una selva que fuera del camino espada muchas gracias 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 por ver el video.